Hay personas que no se dejan influir por la publicidad. Paren un momento, por favor. Puedes descansar. Y quieren saber lo que compran. Este coche es un Volkswagen Jetta. Calidad alemana, robusto, con un maletero impresionante, un interior espacioso, bien acabado. Y un potente motor alemán. Ahora ya puede decidir. O prefiere que le hagamos un anuncio. Jetta, de Volkswagen. Jetta, de Volkswagen.